Muchas bendiciones y salud a todos nuestros seguidores, y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, fórmula para eliminar cualquier verruga colgante en 7 días sin dejar marcas con este remedio casero. Cuando somos jóvenes y debido a la genética, en nuestro cuerpo suele aparecer ciertos linares que parecieran pequeñas verrugas colgantes. A medida que vamos envejeciendo estas suelen aparecer más en la zona de la espalda, en el rostro o en el cuello, un ejemplo de esto es el actor famoso Morgan Freeman, el cual tiene varios de estos fibromas en el rostro que cuando eran joven no tenía. El nombre clínico con el que se le conoce a estos lunares colgantes es fibromas péndulos, estos suelen ser pequeños o grandes tumores que son, en su mayoría, de color rosado o ligeramente más oscuros, estos suelen crecer primordialmente en la zona del cuello, la ingle, las axilas o cerca de los párpados. Comúnmente son varios los que crecen en la misma zona, no vemos a uno sino a dos o tres. Su origen es incierto aunque teorías han afirmado que se debe a factores genéticos, mientras que otras investigaciones aseguran que se debe al VPH, virus de papiloma humano. Estos fibromas en su mayoría son benignos y no son contagiosos, pero son muy feos y bastante antiestéticos, esto nos lleva a querer eliminarlos y por ende, van a diversas clínicas para que a través de una operación, sean completamente removidos. Sin embargo, hay maneras de eliminarlos con un remedio casero que deseamos mostrarte a continuación, de esta manera podrás deshacerte de estos molestos fibromas sin necesidad de gastar mucho dinero. Elimina los fibromas péndulos con ayuda de un sencillo remedio casero. Para llevar a cabo este remedio necesitarás un solo ingrediente, la cebolla. Este vegetal tiene grandes propiedades antivirales y antisépticas, además de tener grandes cantidades de azufre el cual ayuda a la circulación de la sangre, por ende, son capaces de eliminar el proceso que crea estos fibromas. Lo primero que debes hacer con la cebolla es comerla, esto ayuda a que tu cuerpo desarrolle su sistema inmunológico y evite este tipo de formaciones. Para eliminar por completo los fibromas que tienes en la piel, debes cortar la cebolla en pequeños trozos, colocarlos sobre los fibromas y cubrirlos con una venda. Haz esto todos los días y el fibroma caerá, si la piel alrededor se irrita debido a la cebolla, lo mejor es que hiervas la cebolla. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales. Muchas bendiciones.